¿Usted cómo considera? El presidente ha demostrado tener un gran interés por Chihuahua, no solamente Ciudad Juárez, sino ha estado manifestando. Nosotros encontramos una extraordinaria disposición en los funcionarios del gabinete presidencial, desde secretarios de Estado para abajo. Hemos encontrado puertas abiertas, tanto el gobernador del Estado como un servidor. No hay motivos para reclamos, el hecho de que no haya venido todavía ya como presidente no significa que no nos esté apoyando. Lo demostró desde la autorización del presupuesto federal del 2014 para este año, en el que prácticamente todo lo que pedimos fue autorizado. Yo como diputado federal nunca vi que saliera un presupuesto para un municipio en el 100% de lo que solicitaba el presidente municipal. En este caso, así fue. No alcanzamos a pedir más porque ya no tuvimos más tiempo. Nosotros empezamos la administración el 10 de octubre, preparamos proyectos el 10 de octubre en adelante. El periodo para estos efectos se vino cerrando a finales de noviembre. Fue realmente poco lo que tuvimos, pero incluimos muchos proyectos y prácticamente todos fueron aprobados. Tan es así que, por ejemplo, pedimos para dos hospitales saber cuál se autorizaba. Se autorizaron los dos. Es algo verdaderamente extraordinario. Lo que estamos haciendo ahora es que nos estamos juntando los recursos de los dos hospitales en uno solo. Se autorizaron recursos para el centro, para hacer parques, para pavimento, para un gimnasio que ya está a punto de terminarse en el parque central. Entonces, prácticamente todo lo que pedimos fue autorizado. Y en las gestiones que hemos hecho ante el gobierno federal, hemos encontrado esa gran disposición. Venimos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en las obras que están ya prácticamente terminadas. Todas las observaciones que hicimos a las deficiencias que tenían esas obras efectuadas o iniciadas su construcción por la administración federal anterior han sido atendidas por esta administración con una gran disposición. Estamos viendo ahora también un cambio en la política, en la propia Secretaría al aceptar ya y comenzar a trabajar en los trabajos previos a la construcción del libramiento ferroviario, lo cual nunca fue aceptado por la administración federal anterior y ahora vemos una gran disposición por parte de la Secretaría. Entonces, nosotros no vemos esa actitud, al contrario, vemos un gran compromiso por parte del presidente de la República. ¿Son las obras del PMU, el puente, cuándo irán a ser entregados, señor? Ya los vamos a poner en funcionamiento. Yo creo que esta semana, si logramos amarrar agendas con el gobernador del Estado y la propia Secretaría, esta misma semana los estaremos poniendo en funcionamiento. ¿Sobre la alerta de Estados Unidos, señor? No me corresponde evaluarlo. ¿Sobre la alerta que emitió, señor, de los terroristas? Nosotros no vemos absolutamente ningún indicio en ese sentido. Estamos en contacto con autoridades norteamericanas. Tenemos una coordinación muy estrecha entre los tres órdenes del gobierno. No tenemos información de que estén en Ciudad Juárez individuos a los cuales se refiere esa alerta. Ellos, desde luego, pues tienen que maximizar sus sistemas de protección por la situación que ocupan a nivel mundial. Pero es algo que a nosotros, los juarenses, no nos debe preocupar. Me siento que esto afecta a la imagen de Ciudad Juárez que se ha venido trabajando tanto. Bueno, puede afectar un poco, pero es muy relativo esa llamada de alerta. En realidad, pues a Estados Unidos pueden entrar también por la frontera norte. Ya lo hicieron en el pasado, entraron a través de Canadá y no precisamente de México. Pueden entrar por sus costas, entraron por sus aeropuertos. Los que hicieron el atentado de septiembre 11, pues entraron por los aeropuertos de los Estados Unidos. Entonces, por aquí no ha pasado nadie y no tenemos registrado ningún dato en ese sentido. ¿De todas maneras hay cooperación? Sí, hay cooperación. Estamos en contacto permanente con autoridades norteamericanas y, desde luego, también dispuestos a colaborar. Es algo en lo que nosotros no estaríamos de acuerdo. Los tres órdenes de gobierno estamos colaborando con el gobierno norteamericano, así como lo hacen ellos con nosotros. Muchas gracias.